Por alguna razón se han puesto de moda las series biográficas de famosos. Y por alguna razón siempre hay muchos problemas legales para poder plasmar en la pantalla la vida. Alguien se molesta, alguien no quiere salir, alguien no le gusta, pues ahora le tocó a la serie de la vida, la bioserie de Chespirito. Problemas y problemas legales. Y aquí en Ventaneando, a la una, se los vamos a contar.